Música Alcohol y volante, temeraria combinación que cobra vidas a diario. Esta noche, trabajo especial sobre trágico fin de semana sobre la cinta asfáltica. Sanciones drásticas para conductores que no cumplan reglamento de tránsito, primera propuesta en el Congreso de la República. Ministerio Público irrumpirá en Federación Nacional de Fútbol. Contraloría General de Cuentas debe auditar y presentar denuncias ante el ente investigador. Macabro hallazgo en zona 6 de Misco. Vecinos localizan cadáveres en zona boscosa y ponen en alerta a fuerzas de seguridad. Salud de Roxana Valdetti complica su situación legal. Juez ordena que exvicemandataria regrese a Santa Teresa. Operativo policial permite arresto de implicado en asesinato de comunicadores en Xuchitepeques. Sicarios acribillan a tiros al recolector de basura. Familiares aseguran que mañana iniciaría la secundaria. Pese a la promesa en tiempos de campaña, gabinete de presidente Jimmy Morales no fue investigado por la CICIG. Arabia Saudita ordena bombardeo contra República de Yemen y reportan 30 rebeldes fallecidos. Confirman a Walter Claverí como nuevo técnico de Selección Nacional de Fútbol. Excelente inicio de semana y bienvenidos a T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Los saludan Alan Alfaro y Angélica Quiñones. Muy buenas noches. Bien, hoy vamos a iniciar con un especial de T13 Noticias acerca del riesgo que representa conducir un vehículo en estado de ebriedad. El conductor que comete esa irresponsabilidad juega con su vida y con la de terceras personas. Los accidentes de tránsito dejan miles de personas fallecidas todos los días y en cualquier parte del mundo. La principal causa, la temeraria combinación de alcohol y volante. Guatemala no escapa a ese flagelo y esta noche le mostramos imágenes exclusivas captadas por nuestro colaborador Germán Cabrera. Iniciamos en un sector de la calzada Raúl Aguilar Batres. Un camión de mudanzas fue impactado por un vehículo sedán en la parte trasera. Fíjese bien en el estado del vehículo sedán tras el impacto. Yo no sé usted, pero a mí me cuesta creer que los ocupantes hayan sobrevivido. Pero fue así. Al menos cuatro personas, incluyendo menores de edad, viajaban en el automóvil y resultaron ilesas de milagro. ¿Qué pasó? Sé que muchos se lo preguntan. Resulta que este hombre conducía el tercer vehículo involucrado, un pick-up, y según el reporte de la policía, lo hacía ebrio. ¿Cuántos tragos te echaste? ¿Cuántos tragos te echaste? ¿Cinco o seis cervezas? Iba bien. ¿No? ¿Bien? Iba bien, iba manejando bien. ¿Ah? Tranquilo. Tranquilo. ¿Y entonces por qué te tienen aquí? ¿Por qué no puedes esquivar el pick-up aquí adelante, un gris? Ahora, vamos a contrastar la versión de este hombre con la de un video que captó el impacto. Yo sé que es un video corto, pero véalo una vez más y saque sus conclusiones. Además de impactar contra el vehículo sedán, el sujeto huye y al intentar hacerlo, atropelló al ayudante del camión de mudanzas. La policía hizo su trabajo. Nosotros mostramos las imágenes. Usted sabrá qué pensar y que los jueces juzguen. Mientras tanto, yo le muestro a este sujeto en su veloz motocicleta y el momento justo en que pasa a más de 80 kilómetros por hora, sin dudar un momento en cruzar, cuando el semáforo marca rojo. Al darle alcance, el temerario conductor reconoce con total descaro lo que está haciendo, pero parece importarle poco. Por si le parece poco, sabiendo que estaba siendo grabado, continúa la marcha, retorna en U y hace que el motor de su motocicleta llegue al límite, con total irresponsabilidad. Ubiquémonos ahora en la calle Montúfar, zona 9. Bomberos municipales atienden la emergencia y resulta que se trata de un hombre que fue atropellado por un motorista. Los testigos dijeron que en este caso el peatón estaba ebrio y provocó el percance. El motorista detuvo la marcha un momento y más tarde dijo, ahorita regreso. ¿Y qué me dice de esta otra emergencia? Ocurrió en el Boulevard Liberación. El herido es un hombre que conducía una motocicleta y según dicen, iba tan ebrio que impactó contra un poste, provocándose serios daños en el rostro y fracturas en otras partes del cuerpo. Sobre el anillo periférico, caso similar, que conste que es información extraoficial, se supone que varios muchachitos en moto decidieron hacer carreras al estilo de las películas de Hollywood y uno de ellos impactó contra un vehículo. Parece que los protagonistas de Furia en dos ruedas iban con unas copas de más y ahora tienen otra historia que contar. Y para el final, si usted cree que solo los accidentes de tránsito son las secuelas de beber alcohol de manera irresponsable, pues no. Hay otras cositas que pueden exponerlo de manera innecesaria, provocarle dolores de cabeza, malestar estomacal y hasta vómito. Cuidado, porque la emergencia puede ocurrir a inmediaciones del trébol, a las dos de la madrugada y casualmente ser captado por una cámara de video. Agradecemos a Germán Cabrera por esta importante información con la que usted debe reflexionar. Y continuamos este tema presentándole dos casos ocurridos en Chiquimula y Huehuetenango. Uno de los hechos cobró la vida de una persona y otra está en un hospital. En la zona 1 de la cabecera departamental de Huehuetenango, específicamente en la 5ª avenida y 1ª calle, un hombre falleció aplastado al quedar atrapado entre la cinta asfáltica y las llantas de un camión. La víctima fue identificada como Adolfo René Godínez, de 51 años, y según relataron algunos testigos, la situación es un poco confusa, ya que aunque el piloto del camión no es el responsable directo de la tragedia, sí pudo haber existido negligencia. Todo parece indicar que la víctima se desmayó justo en el momento, que el transporte pesado se encontraba haciendo fila por un semáforo ubicado en la zona, el cual le marcó el alto. La situación no fue percatada por el piloto que al quedar la vía libre, arrancó el camión sin darse cuenta que la víctima se encontraba debajo del vehículo que conducía. El piloto del camión Calixto Carrillo, de 57 años, fue detenido por las autoridades y presentado ante la justicia. Por otra parte, en la cabecera departamental de Chiquimula, en la 10ª avenida de la zona 1 de dicha localidad, el conductor de una motocicleta fue arrollado por un piloto de microbus que presta su servicio en la región. La víctima, identificada como David Enrique Cervantes, de 43 años, relató que la responsabilidad del incidente vial fue del conductor del transporte público, al no respetar el alto del semáforo. El piloto fue remitido a un centro asistencial con heridas graves y el piloto de la unidad colectiva fue arrestado por las autoridades. Según la vocera del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, la cifra de personas fallecidas que dejó el 2015 es alarmante. La idea ahora es que las campañas de prevención cumplan su objetivo y que este año los números lleguen al mínimo. En Guatemala no es raro escuchar de accidentes de tránsito por negligencia de conductores o por falta de cuidado de algunos peatones, ya que a pesar de que existen pasarelas, algunas no están en muy buen estado y en otros casos las personas prefieren obviar su uso por ahorrar unos minutos o la fatiga. Sin embargo, según los datos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, solo en el 2015 fallecieron 1.503 personas, de ellas el 50% son peatones. ¿Cuáles son las zonas de seguridad para los peatones? Los pasos cebras, las pasarelas y muchas veces las banquetas. Esto definitivamente es ignorado por los mismos peatones, con el afán de llegar rápido a su destino, tienden a cruzar bajo las pasarelas, a saltar entre los jardines, eso lo vemos en zona 9, donde no cruzan el paso cebra, sino que utilizan algunos jardines para poder minimizar el recorrido que realizan y esto los pone en riesgo. Y es lamentable que la mayoría de peatones que están muriendo son niños y personas de la tercera edad. El peatón tiene prioridad de paso ante cualquier vehículo, pero también la ley garantiza y establece y aclara que todo peatón debe utilizar las zonas de seguridad, el comportamiento de los peatones es muy importante, ya que se tiene que dar a conocer que si el peatón fallece cerca de una pasarela, de un área de seguridad, definitivamente el conductor en su momento podría quedar exento de toda responsabilidad, si cuenta por supuesto con toda la documentación reglamentaria en la ley de tránsito. Pese a las constantes campañas de prevención, los 18 días que va del presente año ya se reportan muertes sobre la cinta asfáltica. Y tal como lo decíamos en los primeros días de trabajo en el Congreso de la República, ya se habla de una iniciativa que pretende sancionar de manera drástica y ejemplar a los conductores que violen el reglamento de tránsito. Un grupo de parlamentarios asegura estar trabajando en una iniciativa de ley que regularizaría el uso de licencia cuando el conductor de un automóvil sea el responsable de algún accidente de tránsito. Una suspensión de licencia de 3 a 6 meses y una multa de 1.000 a 2.000 quetzales para aquellos accidentes que se consideran leves. Para aquellos que se consideran graves, hemos propuesto una suspensión y retención de licencia de conducir de un año a 3 años y una multa de 3.000 a 5.000 quetzales. Y para los casos severos, hemos propuesto una suspensión y cancelación de licencia de conducir de 5 a 10 años y una multa de 5 a 10.000 quetzales. Por medio de campañas informativas y de prevención, las autoridades recomiendan a las personas que tienen bajo su responsabilidad conducir un vehículo, abstenerse de consumir bebidas embriagantes. Sin embargo, los resultados no han sido tan efectivos como se esperaba. El director del Inasif, Jorge Cabrera, resalta que el repunte de casos va en aumento de manera rápida y es necesaria una intervención pronta por las autoridades. Debemos de tener una tolerancia cero. Si usted va a conducir un vehículo, sobre todo el transporte público, que tiene personas que lleva pasajeros o un trailer de estos que es una arma de destrucción masiva si se le llega a perder el control, pues puede ocasionar muchos y graves problemas. Yo soy de la opinión que debemos de tener cero tolerancia al alcohol de las personas que están manejando. O sea, eso significa responsabilidad de la persona que anda con un automotor. Recuérdelo bien, entonces, mucha precaución al volante. Ahora vamos a otro tema. La comisión reguladora encargada de verificar el trabajo de la Federación Nacional de Fútbol solicitó hoy la intervención del Ministerio Público. Después del escándalo de corrupción destapado el mes pasado en la Federación de Fútbol de Guatemala, Fedefut, la comisión normalizadora creada para analizar e investigar las posibles irregularidades dentro de la Fedefut hizo varios hallazgos, entre ellos un desorden financiero. Por eso estamos ya visitando todas las instituciones encargadas tanto de la investigación como de la auditoría interna, ¿verdad? Que sí hemos insistido mucho en que haya una buena auditoría, muy profunda. Este día la comisión se reunió con la fiscal general Telma Aldana para hacer de su conocimiento las inquietudes y hallazgos realizados en la Fedefut, a lo que la funcionaria aseguró que estarán a la espera del informe de las auditorías y la Contraloría General de Cuentas deberá velar en denunciar todas las irregularidades encontradas y denunciarlas. Yo le manifestaba que a la Contraloría General de Cuentas le corresponde presentar la denuncia si derivado de esa auditoría encuentra hallazgos que puedan ser constitutivos de delito, pero que también a la comisión le corresponde presentar denuncias si establecen de la revisión que están haciendo en este momento de las actuaciones de los funcionarios que estuvieron a cargo de la Federación si establecen la posibilidad de la comisión de algún hecho electivo deben de denunciarlo ante el Ministerio Público. Me manifestaron también su deseo de revisar a profundidad toda la actuación que se ha realizado en la Federación y de tratar de rescatar la Federación que es tan importante para el país. Como canal de comunicación entre la comisión y el Ministerio Público, la fiscal general designó a Rotman Pérez, secretario de Política Criminal, quien indicó que las investigaciones ya han iniciado y se pedirá informes periódicos a la Contraloría General de Cuentas con el fin de adoptar las medidas necesarias y presentar las denuncias penales que correspondan. Tres de los 18 militares arrestados recientemente por su presunta vinculación en la violación de los derechos humanos en la década de los 80 quedaron en libertad. El resto está en la cárcel y ligados a proceso penal. Después de una extensa audiencia de primera declaración, la jueza Claudette Domínguez, quien preside el juzgado A de mayor riesgo, decidió ligar a proceso penal a 11 de los 14 militares en situación de retiro, que fueron capturados el pasado 6 de enero, al existir los suficientes indicios de su participación en varias masacres y desapariciones forzadas en el departamento de Alta Verapaz durante el conflicto armado interno. Los delitos por los que deberán enfrentar a la justicia son desapariciones forzadas y deberes contra la humanidad. Los tres beneficiados que quedan excluidos del proceso penal, pero aún bajo investigación son Carlos Rodríguez López, Pablo Saucedo Mérida y Edgar Hernández, quienes deberán acudir a torres de tribunales a firmar el libro de asistencia y a quienes se les giró una orden de arraigo para que no pudieran salir del territorio nacional. Los militares en situación de retiro que fueron ligados a proceso son Manuel Benedicto Lucas García, Bayron Humberto Barrientos Díaz, Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vázquez García, Ismael Segura Abularach, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía, Raúl Dehesa Oliva. Al final de la audiencia, la jueza decidió enviar a los 11 militares a la brigada militar Mariscar Zavala en un plazo de tres meses al Ministerio Público para presentar una acusación formal. Estamos de vuelta con más información. El Ministerio Público investiga el asesinato de dos personas en un sector de la zona 6 del municipio de Misco. Las víctimas no fueron identificadas y según los cuerpos de socorro habrían sido atacadas con arma blanca. En un barranco de la colonia Carolingia, zona 6 de Misco, vecinos del lugar localizaron los cuerpos sin vida de dos personas. Bomberos municipales llegaron al lugar e informaron que las dos víctimas presentaban señales de tortura y haber sido asesinadas con arma blanca. Al momento de llegar los elementos con equipo de rescate, pues se logran encontrar a esta persona de aproximadamente 25 a 30 años y se hace también un rastreo en el cual se localiza también a una persona de sexo femenino. Estas dos personas se encontraban fallecidas a consecuencia de tener varias heridas ocasionadas con arma blanca. Los elementos se realizaron a la labor de recuperación de los cuerpos de este fondo del barranco aproximadamente en un término de una hora. Ninguno de los vecinos identificó a las víctimas por lo que ambos fueron llevados como XX a la morga del Inesif. Ampliando otro de nuestros titulares, gozar de buena salud es una excelente noticia para cualquier persona, pero para Roxana Valdetti representa regresar a la cárcel. Después de permanecer por más de dos meses y medio en un centro asistencial privado en la zona 4 del municipio de Misco, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, quien se encuentra a la espera de un juicio acusada de liderar una estructura criminal que desfalcó las arcas del Estado por medio del sistema aduanero. Deberá regresar a la cárcel para mujeres Santa Teresa en la zona 18 capitalina. La decisión fue dictaminada por el juez Miguel Ángel Gálvez, quien emitió juicio con base a los resultados médicos realizados a la ex vicemandataria por médicos del Inasif la semana pasada. Este órgano jurisdiccional considera prudente en el presente caso que se va a ordenar al sistema penitenciario para que sea ingresada el día 22, o sea, sea enviada el día 22 a Santa Teresa, que es donde corresponde, que es donde ella estuvo detenida. Sería el viernes 22 de enero del año en curso, se va a ordenar que lo haga de la mañana. La bacteria que obligaba a la exfuncionaria a permanecer en el centro asistencial privado ha desaparecido por completo y su estado de salud ha mejorado considerablemente. El catéter será retirado la semana entrante y su historial y asistencia médica podrá seguir conociéndolo los galenos que brindan su servicio en el centro de detención. El Ministerio Público presentó hoy la acusación formal contra uno de los implicados en el caso de la línea. Ahora depende del juez contralor decidir si Juan Carlos Monzón será enviado a juicio. Esta mañana fue presentado formalmente el expediente de acusación en contra del exsecretario privado de la exvice mandataria Roxana Valdetti Juan Carlos Monzón Rojas quien es señalado por el ente investigador por los delitos de sucesión ilícita caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo por su supuesta participación en el caso denominado la línea. El expediente consta de 217 medios de prueba y 30 escuchas telefónicas luego de las investigaciones que realizó la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI. Entre lo nuevo que se pudo determinar de la investigación fue aparte de haber finalizado el análisis de las interceptaciones telefónicas mediante los hallazgos en allanamiento se pudo confirmar de lo que se hablaba en las llamadas telefónicas aparte de que había un grupo de personas que se pudo determinar de que el papel del líder operativo de la organización la tenía el señor Montón Rojas quien respondía no solo por jerarquía a las órdenes de la entonces vicepresidenta de la república sino también dentro de las actividades de la propia organización se pudo determinar de que él no solo recibía las instrucciones directamente Según el Ministerio Público la defensa de Montón quien permaneció 172 días prófugo de la justicia busca que pueda colaborar como testigo protegido y así obtener algunos beneficios dentro del proceso sin embargo es una medida que aún está siendo evaluada ya que dentro de la acusación Montón figura como uno de los supuestos líderes de la estructura siempre en los tribunales de justicia la audiencia de primera declaración del exalcalde de Santa Catarina Pinula Antonio Coro fue suspendida derivado de inconvenientes ocurridos en el juzgado que tiene a su cargo conocer este caso el exjefe Edil que fue capturado el pasado viernes acusado de homicidio culposo tras la tragedia ocurrida en el Cambray 2 Santa Catarina Pinula no pudo rendir su primera declaración ya que el juzgado noveno de instancia penal no ordenó su citatorio y su traslado a torre de tribunales el inconveniente finalmente fue resuelto y se espera que mañana a primera hora se realice esta diligencia que podría determinar si tono coro es ligado a proceso penal o absuelto de las acusaciones en su contra trabajadores de comercios que fueron clausurados por orden judicial exigen que se garantice su estabilidad laboral las tiendas están ubicadas en el aeropuerto internacional la aurora desde el 8 de octubre de 2015 el ministerio público cerró de manera temporal 10 tiendas y una bodega en el área de tiendas libres en el aeropuerto internacional la aurora al existir una presunta evasión de impuestos los cuales le habrían costado al estado guatemalteco 58 millones de quetzales en los últimos cuatro años a pesar de que las tiendas dejaron de funcionar de manera provisional hasta que se resuelva la situación legal de cada una de ellas y sus representantes legales los trabajadores que prestaban su servicio aseguran continuar recibiendo su salario mensual y prestaciones sin embargo temen con perder su trabajo si en la audiencia de mañana en los tribunales de justicia el dictamen del juez contralor del caso es contra las empresas aseguran que más de 100 trabajadores podrían perder su trabajo que estamos solicitando por parte de 50 empleados firmaron el amparo en representación de todos de tiendas libres de guatemala en el cual solicitamos que nos abran las tiendas a la brevedad y nos dé alguna solución para poder empezar con nuestros labores nuevamente y me ha afectado bastante nos ha afectado a todos pues no solo a mí verdad porque somos varios los que estamos acá por la necesidad que tenemos de nuestro trabajo realmente pues es una una necesidad de nuestro ganar verdad el ganar de cada quien verdad yo pienso verdad que todos vivimos por un trabajo por un cheque para nuestra familia idealmente estamos aquí verdad para apoyar a nuestra empresa continuamos con la información y la policía nacional civil capturó y a inmediaciones del kilómetro 151 en jurisdicción de Xuchitepeque a Arlin Servando López Gramajo de 44 años indicando a ver que este hombre participó en el asesinato de dos periodistas el 25 de junio del año pasado según las investigaciones las autoridades este hombre ayudó a platificar el doble asesinato por causas que aún se investigan y por este mismo caso hay cinco personas en la cárcel mañana iniciaría la secundaria con el sueño de convertirse en un profesional y un día abandonar el trabajo de recolectar la basura ese era el objetivo de un adolescente que fue asesinado esta mañana Edmerson Edgardo Cahal de 15 años laboraba como ayudante de recolector de basura hasta esta mañana el adolescente soñaba en convertirse en un gran profesional y su primera meta a corto plazo era iniciar la secundaria esta semana el impacto de un disparo certero en el cráneo que cegó la vida esta mañana mientras prestaba su último día de labores el camión recolector inició su ruta en la colonia La Brigada zona 7 de Misco desperfectos mecánicos obligaron al conductor a detener la marcha y tratar de arreglar el problema mecánico junto a la víctima sin embargo mientras realizaban el trabajo testigos aseguran que dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron a la víctima accionaron el arma de fuego y huyeron de inmediato pese a la intervención de los socorristas la víctima murió estamos ubicados en la cuarta calle y octava avenida de la colonia La Brigada zona 7 de Misco donde se registró un incidente armado en contra de un camión recolector de basura identificado con las placas comerciales 757 BMM bomberos voluntarios de la tercera compañía fueron movilizados a este lugar donde localizaron a un menor identificado como Emerson Edgardo Cahalquec de 15 años y se encontraba en el interior de la cabina de este camión el piloto a cargo de la unidad recolectora de basura asegura que semanalmente deben entregar 500 quetzales a grupos delincuenciales que operan en la zona para poder realizar su trabajo con la tranquilidad de no ser atacados aunque asegura que la cuota de la semana había sido cancelada no descarta que el atentado fuera perpetrado por el problema de la extorsión En otro tema pese a que el presidente Jimmy Morales indicó el año pasado que solicitaría la ayuda de la CICIG para elegir a los miembros de su gabinete de gobierno El jefe de la Comisión Internacional aseguró hoy que jamás investigaron a quienes hoy son ministros de Estado Según el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG Iván Velásquez la comisión en ningún momento realizó una investigación a las personas que ahora forman parte del gabinete de gobierno tal y como se había comentado en el mes de noviembre pasado Según Velásquez la comisión únicamente informó al presidente Jimmy Morales si alguno de los funcionarios figuraba en líneas de investigación de la CICIG El señor presidente Morales nos solicitó opinión en cuanto si existía alguna información respecto de algunas personas que él aspiraba designar en su gobierno a eso fue a lo que nos limitamos efectivamente no hubo un papel activo ni en sugerencia de aspirantes a ninguno de candidatos a ninguno de los cargos sino más atender algunas inquietudes algunos requerimientos del señor presidente en ese sentido Sin embargo según las nuevas autoridades no se descarta pedir la colaboración de la CICIG en tema de investigación y transparencia Y tal parece que las decisiones de la nueva junta directiva del Congreso de la República serán motivo de revuelo durante el presente año al menos así lo evidencian los primeros días de su gestión A cuatro días de haber asumido la presidencia del Congreso de la República Mario Taracena inició con controvertidos y polémicos cambios en el Palacio Legislativo los cuales asegura podrían traer serios problemas a algunos parlamentarios prueba de ello es la publicación de los salarios que devengan los trabajadores del Congreso de la República contratados bajo el reglón 011 Otro de los temas que lograron consensuar hoy los jefes de bloque del hemiciclo parlamentario fueron los temas que estarán discutidos en la primera sesión plenaria de la octava legislatura del Congreso de la República la cual está convocada para mañana a las 14 horas En el departamento de Quiché la Policía Nacional Civil ha iniciado un plan de seguridad para garantizar la integridad de estudiantes y maestros tras el inicio del ciclo lectivo Con el propósito de evitar hechos delictivos contra alumnos y maestros Gobernación Departamental y la Policía Nacional Civil con apoyo de los directores han iniciado un plan de seguridad escolar en el departamento del Quiché Consultándole a todos los directores sobre los posibles riesgos que puedan tener los alumnos tanto en el tema de drogas como de pandillas ¿verdad? En ese aspecto estamos haciendo un análisis de cómo están las diferentes escuelas para nosotros poder actuar en el tema de prevención y presencia policial tanto en la entrada y salida de los estudiantes y de los maestros todas las unidades tienen la orden de pasar constantemente en las escuelas a efecto se pueda prevenir cualquier hecho delictivo que atente en contra de los alumnos y de los maestros Con imágenes de Rodri Toledo reportó desde Quiché Oscar Toledo El nuevo ministro de salud pública advierte que revisará los contratos de esa cartera y si encuentra anomalías no dudará en presentar las denuncias y hacer los cambios que sean necesarios Las nuevas autoridades de la cartera de salud realizarán una revisión a los contratos y funciones de los directores de hospitales de las 29 áreas de salud a nivel nacional y según lo informó el ministro Alfonso Cabrera no se descartan cambios en las direcciones y todo estará basado en el desempeño de los funcionarios Acuérdense que siempre se tiene que hacer una evaluación de desempeño etcétera de todas las áreas y de las direcciones y eso pues yo creo que tomará algún tiempo y platicaremos con todos los actores para tomar una decisión Ante la donación de medicamentos y equipo ofrecido para esta semana el ministro se limitó a indicar que se presentaron algunos inconvenientes administrativos y legales por lo que la entrega se comenzará a partir del día miércoles Y hablando de salud pública las bajas temperaturas que afectan al país desde hace algunos días están saturando las emergencias de los hospitales Las bajas temperaturas siempre vienen acompañadas de padecimientos en vías respiratorias siendo los niños y personas de la tercera edad los más vulnerables a ser afectados con enfermedades virales o bronquiales Según los médicos del hospital Roosevelt en lo que va del presente año se han atendido más de 50 emergencias relacionadas a problemas respiratorios y solo el fin de semana se contabilizó 26 casos de asma en menores de edad Bueno, las recomendaciones generales son que el adulto enfermo no esté en contacto por ejemplo de gripe con niños pequeños que los niños estén debidamente abrigados que los niños reciban su lactancia materna la vacunación al día que los papás eviten fumar delante de los niños para que ellos no sean fumadores de segunda mano evitar el humo de las cocinas que tienen leña que se va el humo adentro de los cuartos Los médicos recomiendan tener mucho cuidado con los niños y personas de la tercera edad durante las próximas fechas ya que el clima tiende a variar y con ello traer enfermedades A partir del día sábado tuvimos un incremento de las consultas por problemas respiratorios más o menos tuvimos entre sábado amanecer domingo 26 casos de niños con ataques de asma severos se ingresaron 12 pacientes con bronquiolitis 6 pacientes con neumonía y de ellos un paciente con neumonía extensa que sí ameritó ser intubado y colocado en ventilación mecánica Según los médicos es aconsejable también suministrar a los menores y personas adultas muchas vitaminas como la A la C y el zinc para reducir las probabilidades de traer una enfermedad respiratoria abrigarse bien antes de salir de casa Es momento de los deportes acá en T13 Noticias vamos a iniciar con la información de carácter nacional el guatemalteco Walter Claverí está desde hoy al frente de la selección nacional de fútbol y lo hará en compañía del exfutbolista Juan Carlos Plata le damos la bienvenida el nombramiento oficial al profesor Walter Enrique Clavería Alvarado quien ha dedicado su vida al fútbol por más de 20 años al profesor David Enrique Guillermo Gardiner Walton muy bienvenido Juan Carlos Plata referente caballero de Guatemala gran jugador Rogelio Flores que también ha sido un ícono en el fútbol guatemalteco y Víctor Hugo Monzón que por parte de la Federación de Fútbol estará acompañándolos y dándoles todo el apoyo estamos con la plena disposición de dar todo nuestro esfuerzo a un cambio al mejoramiento de la selección nacional aún sabiendo las dificultades que eso conlleva pero cuando hay grandes dificultades también hay que buscar grandes soluciones y estoy convencido de que vamos a hacer un trabajo con mucha convicción con mucha ilusión porque Guatemala vaya cambiando Guatemala ha venido jugando con un modelo de juego que creemos que se puede se puede modificar y que se puede ir transmitiendo poco a poco para que este país fue de acuerdo a sus características y pueda competir a nivel internacional con probabilidades de éxito todo el cuerpo técnico guatemalteco pues trataremos a base del esquema y el estilo de juego que el profesor pueda implantar darle las herramientas a todos los futbolistas para que se vuelvan de mejor forma el profesor en el juego yo me siento halagado de estar a la par de muchas figuras para eso de los más jóvenes de los cinco que vamos a estar incluyendo a Víctor Hugo y pues a experimentar y aprender de todos ellos con mucho entusiasmo tenemos 15 atletas clasificados 40 atletas que todavía están en esa ruta hacia poderse clasificar esperamos que sea una buena delegación que sea una delegación importante y esperamos poder apoyarles a todos para su mejor preparación y que todos tengan una digna representación y que pongan muy en alto el nombre de Guatemala en Río Janeiro Bueno, se siente una emoción muy grande la preparación ha sido la misma siempre con esa ilusión de asistir a los Juegos Olímpicos y cada entreno cada esparo que hacemos es preparándonos para ello como deportista quiero agradecer a cada guatemalteco que están creyendo en nosotros realmente ustedes ponen ese índice de esfuerzo que nosotros debemos de tener y lo vamos a hacer lo mejor que nosotros podamos